El cuerpo de una mujer quien en vida llevara el nombre de María Emilia Valdés Mendoza de 24 años, apodada La Güera, fue encontrado esta mañana en las cercanías del poblado conocido como Estación Corral. La víctima, quien tenía su domicilio en la calle Gobernadora número 2924 de la colonia Beltrones, fue golpeada varias veces con un machete en los brazos y el pecho hasta causarle la muerte. Su cabeza fue cercenada con la misma arma y colocada dentro de un auto Chevy Monza color rojo, propiedad de la víctima. El cuerpo fue localizado a varios metros del auto, cerca de una loma de tierra. El homicidio se dio en las afueras de una casa ubicada a unos 3 kilómetros al sur del mencionado poblado, cerca de unas cribas en los márgenes del río Yaquí. El presunto culpable, quien huyó del lugar, es Octavio Chávez Encinas, apodado El Compalle, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con la víctima un día anterior, y al parecer tuvieron un altercado, por lo que se piensa que esa fue la causa del homicidio, siendo este el primero desde el año 2012. El señalado homicida tiene su domicilio a unos metros del lugar, donde se dieron los sangrientos hechos y según conocidos de El Compalle, consume drogas. Al lugar de los hechos, llegó el médico forense, quien dio fe de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para las diligencias de ley correspondientes. Para El Regional TV, Juan Andrés Bracamontes.